Porque en vacaciones, ¿quién no se ha preguntado qué voy a hacer con mis niños? ¿A dónde los voy a llevar? Yo tengo que trabajar y también quiero que se diviertan porque es cuando están de vacaciones y porque a veces muchos tienen este ratito también de vacaciones. Y muchos, como bien decía David, no pueden salir a otra ciudad, no pueden porque no tienen los recursos o porque no tienen el tiempo. Y aquí en León tenemos actividades que no requieren que tengan que salir a otra ciudad. Aquí tenemos ahora sí que diversión, tenemos muchas atracciones. Y este festival de verano es importante porque bien lo decía David, aquí hay diversión, comida, hay ahora sí que dónde comprar, tenemos música, tenemos recreación, pero sobre todo es un evento en familia. Y que no se nos olvide, son varios días de este periodo vacacional donde ustedes pueden venir. Es del 28 de julio al 13 de agosto donde la gente puede venir a esta ciudad a disfrutar. Y agradecerles a todos los que han hecho posible que la entrada sea gratuita, que no es cosa menor. Aquí es gratuita porque queremos que absolutamente todos tengan la oportunidad de disfrutar y de gozar lo que hay en León. No es obra de la casualidad, tenemos muchas cosas gratuitas en León. Ya, por fin y por apoyo del ayuntamiento, tenemos la gratuidad en los parques los domingos. Tenemos zoológico, explora, tenemos las deportivas, tenemos ahora sí que la disposición de apoyar y agradecerles a todos los consejos que nos han ayudado a que eso sea posible. Y esta no es la excepción. Aquí es gratuita la entrada, es gratuito casi el 80% de lo que habrá dentro de las instalaciones. Obviamente habrá algunas cosas con costo, pero aprovecho para decirles que entre las cosas que habrá gratuitas en este festival de verano, pues habrá música y diversión. Y habían guardado por ahí, David, algunos artistas de manera sorpresa que no se habían anunciado y que serán completamente gratis. Y quiero decirles que dos de ellos, ya luego les iremos platicando algunas otras cosas, estará Moemia, que será completamente gratis. Entonces, avisarles que ya está listo para que ustedes puedan venir. Pero también porque aquí hay de para todos los gustos también los cadetes. Los cadetes estarán aquí en León y será completamente gratuito para que vengan, bailen, se diviertan y puedan dejar a un lado el estrés. Es bien padre venir aquí porque el año pasado lo vimos, como los niños se están divirtiendo en familia. Hoy tendremos hasta el arenero. El arenero es arena de playa, es como pasar en familia un ratito agradable. Es venir y comprar comida, es venir y pasear y subirte a algún juego. Es llegar a los inflables y disfrutar en familia que no tendrán ningún costo. Habrá, por ejemplo, GoCast. Los GoCast para adultos sí tendrán costo, pero habrá también coches para pequeños que no tendrán ningún costo. Aquí hay equilibrio, aquí hay diversión absolutamente para todo. Y les quiero decir que lo que necesitamos es, ahora sí, que la gente se atreva a disfrutar. Yo nunca me había puesto ningún brillito, yo nunca había dejado que me pusieran nada. Hoy me atreví a que me lo pusieran. Y quiero decirles que lo que tenemos que hacer como seres humanos es atrevernos a hacer cosas diferentes, a hacer cosas mejores en la vida, atrevernos a hacer lo que probablemente se salga de lo común. Y hoy quiero felicitar a este patronato porque se ha atrevido a hacer cosas que no se hacían, a atreverse a hacer la utopía, a atreverse a hacer un festival de verano aparte de la feria, a atreverse a darle diversión a la gente. Yo le quiero decir a los ciudadanos que nos están, a las leonesas, a los leoneses, y a la gente que nos escuche en otras ciudades, que se atrevan a venir, que se atrevan a venir a disfrutar, que se atrevan a venir a comer, porque aquí hay de todo para comer, que se atrevan a perder la dieta, que se atrevan a venir a ser felices, que se atrevan a venir a pasarlo en familia, que se atrevan a venir a pasar toda una tarde aquí, a, de verdad, pasar momentos increíbles, que se atrevan a pasar momentos que anteriormente no habían pasado, que se atrevan realmente a vivir, porque esta ciudad es una ciudad viva. Esta ciudad es una ciudad viva y vibrante, que lo que quiere es que haya eventos todo el año. Es una ciudad que hoy tendrá en este año 128 eventos de gran calado, desde eventos económicos, desde eventos empresariales, eventos culturales, eventos musicales, eventos de todo para todos los gustos. Esta ciudad no se detiene, esta ciudad trabaja las 24 horas, y es gracias a leonesas y leoneses que no se quedan con los brazos cruzados, que podrá mucha gente estar diciendo y atacando para no estar a la ciudad, pero lo que les quiero decir es que aquí hay hombres y mujeres que trabajan todo el tiempo para dar resultados, que aquí los resultados hablan por sí mismos, que aquí sí hay eventos, que aquí sí crece la economía, que aquí hay derrama económica para toda la gente, porque cada evento que hay en la ciudad deja dinero para las leonesas y para los leoneses. Aquí cada cosa que se hace es pensando en la gente, pensando en las personas, porque cada evento, cada programa que se hace, lo que quieren y lo que queremos todos es que la gente viva mejor. Queremos una ciudad donde se viva sano, queremos una ciudad donde se viva tranquilo, y una ciudad donde se viva mejor. Y aquí trabajamos todos los días, 24-7 hombres y mujeres, para poderlo lograr. Aquí vemos hombres que están en friega ahorita llevándoles los alimentos. Ejemplo como ellos, tenemos en todo León. Gente que está vendiendo y poniendo ya sus locales y que estarán aquí toda la noche para poder tener sus productos, tenemos en toda la ciudad. Y eso es lo que nos distingue como leoneses. El trabajo, porque el trabajo todo lo vence. Pero también porque la fortaleza de las leonesas y de los leoneses es lo que nos ha distinguido. Hoy quiero agradecerles a todos, porque gracias a cada uno de ustedes y a muchos que no están aquí, es lo que hace que esto suceda.